La pasada estuvo confinada ella, o sea que ha vuelto una casa, o sea el colegio y se vuelve la otra casa. Y así no podemos estar los padres trabajando. Cada vez más aulas confinadas porque los contagios en colegios siguen aumentando. En Galicia en concreto se han duplicado. La solución que plantean los expertos, la vacunación. Está previsto que a mediados de diciembre se empiece a vacunar a menores de 12 años. Lucía Rodríguez. Sí, Matías, y se les vacunará con dosis de Pfizer. Eso sí, no van a necesitar disolución y la cantidad que se les va a administrar será menor. Dosis de 10 microgramos en vez de 30, que es lo que se le aplica a los mayores de 12 años. Los ingredientes y la forma de conservarla es exactamente igual. Y para que no haya confusiones a la hora de ponerla, las vacunas de niños vendrán en viales con tapón naranja. El de los adultos es, aquí lo ven, morado. ¿Y de quién es la decisión de si se la ponen o no? Pues de sus padres. Y en la calle, hoy por hoy, hay debate. ¿Vacunación a los niños, sí o no? Sí, por supuesto. Nos hemos vacunado todos para solucionar este problema que tenemos. Sí, por supuesto. Es importante para nuestra tranquilidad y para la de todos, sí. Algunos no lo tienen tan claro. Cuando estén las vacunas, lo veremos. Y otros, directamente, no quieren. Bueno, yo no soy partidario. Un millón trescientas mil dosis de Pfizer llegarán previsiblemente el 13 de diciembre. Servirán para empezar a vacunar a los más de tres millones de niños de entre 5 y 11 años que hay en nuestro país. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso de esta vacuna en ese grupo de edad, después de evaluar detalladamente los resultados de los ensayos clínicos. El ensayo más importante realizado con esta vacuna incluyó a casi 2.300 niños y lo que se pudo ver es que la vacuna era segura. Esa es la gran preocupación de muchos padres. No sabemos si a largo plazo van a tener algún efecto. Entonces, dársela a un niño me parece un poco arriesgado. Los expertos insisten. Aunque los niños pasen la enfermedad levemente, hay riesgo. Desde que empezó la pandemia ha habido 17 muertos. En menores de 10 años, más de 180 ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Cada comunidad autónoma decidirá cómo organizar la vacunación. Vacunódromos, otras que van a vacunar en los centros de salud y otras en los colegios. La vacunación, dicen los expertos, es la mejor forma de frenar el virus entre los más pequeños.